El Poder Judicial ayer, como saben, ha sido larga la espera, ha determinado 30 meses de prisión preventiva, 30 meses a la cárcel, Jennifer Paredes, cuñada, hija putativa del presidente de la República, Pedro Castillo, y de su hermana, de su esposa, en este caso, Lilia Paredes, y también 30 meses de cárcel para el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. Decisión del juez. Adelante. Declarar fundado la definición fiscal de prisión preventiva, formulada por el Presidente del Ministerio Público, en contra de los siguientes investigadores, Jennifer Nenil Medina Guerrero, y contra José Nenil Medina Guerrero, por la presunta comisión del delito de integrantes de una organización criminal, en la región del Estado. Pero, en consecuencia, dispongo la prisión preventiva por trans y diputados por el plazo de 30 meses. Ahora, una decisión que no gustó a nadie, no gustó a la fiscalía, pero le han dado cárcel fiscal. No, pero yo pedí 36. Ahora, tampoco, por supuesto, los abogados de la defensa, la defensa técnica. No, está, no, no, ok. Entonces, me imagino que ambos van a apelar y esta situación va a pasar a instancia superior, a colegiado, a la sala de apelaciones. El juez Johnny Gómez, es el que ustedes han escuchado y han visto, aceptó el requerimiento de la fiscalía que acusa al familiar del presidente por delitos de uno, colusión agravada, lavado de activos en agravio del Estado. Al mismo tiempo, el Poder Judicial señala que Navarro Paredes sería la... O Paredes Navarro, en realidad, en este caso estamos hablando de Jennifer Paredes, sería la lobista de la organización criminal, cuyo líder, dice el Ministerio Público, insiste el Ministerio Público, ratifica el Ministerio Público, el líder sería, cabecilla sería el presidente Pedro Castillo.